El Día de las Infancias lo celebramos juntos. Te esperamos el domingo 20 de agosto desde las 14 horas en la Plaza Departamental. Habrá patio de comidas, feria artesanal, espectáculos artísticos, sorteos y mucha diversión. Para que puedas llegar hasta la plaza ese día, los recorridos de colectivos diarios que realiza la empresa Mitre y Cata serán gratuitos de 13 a 22 horas para los menores de 12 años. Municipalidad de Tupungato.